Y los gallos volverán a cantar mañana a partir de las 5 de la mañana, Vicente Fernández y Antonio Aguilar a través de XEOA, Radio Mexicana, agradándose en tu participación en este día, invitándote a un nuevo amanecer con los mejores gallos de México, Vicente y Antonio. En Oaxaca, Radio Mexicana 570. Son las 6 de la mañana en Oaxaca y es el momento exacto de iniciar Despertando con la Banda. Buenos días a todos nuestros amigos radio oyentes que nos sintonizan en el 570 de amplitud modulada de XEOA, Radio Mexicana. Aquí estamos iniciando Despertando con la Banda. De aquí hasta las 7 de la mañana, te invitamos a disfrutar de las mejores bandas de México. Llámanos al 51-524-10 y estaremos salvándote. Iniciamos Despertando con la Banda. Ya tenemos la primera de las bandas aquí en Correo de Titana para que usted la disfrute. Con Tuluca, Radio Mexicana. Andamos en este programa con las bandas de los amigos y las poblaciones del bello Estado de Oaxaca, como por ejemplo, un saludo de servicio especial para los amigos de Oaxaca, porque ya había allá en Oaxaca, un saludo.